¿Y sabe quién llegó? Alegrando los corazones en Ancachituto, el Perú El conquistador del Chimaichi Rodimar Diestra Es la fuerza juvenil del folclor Con la calidad de Producciones Efraín Tu amor se parece a la malva cuando crece A toda planta en rienda y en ninguna permanece Ahora me pesa mil veces el haberte conocido Mis ojos tienen la culpa para tanto padecer Por culpa de tu hermosura y tu belleza sin igual Ancachina, estoy sufriendo Vivo llorando por ti Ahora me pesa mil veces el haberte conocido Mis ojos tienen la culpa para tanto padecer yo El amor también se cansa cuando no hay correspondencia A veces de sentimiento Mis ojos están llorando Guagai, Cholita, guagai, guagai Contigo, Cholita, ya no, ya no Guagai, Negrita, guagai, guagai Contigo, Sanita, sí, como no Huaca y Cholita, huaca y huaca y contigo negrita, ya no, ya no Huaca y Zanita, huaca y huaca y contigo Cholita, si con conó ¡A bailar! ¡A gozar! ¡Sigue, sigue! ¡Con los innovadores del Chimechi moderno! ¡Esa vueltecita! ¡Víctor Cueva y Maximiliana Diestra! ¡Así con cariño! ¡Que siga la alegría! ¡Con Rodimar Diestra! ¡Sí, sí, sí! ¡El conquistador del Chimechi! ¡Para qué más!